Andale pez compadre, vamos a continuar con las cumbias Las cumbias más bailadas de la comarca legunero compadre Esto que se llama el págaro cumbia, el sabor de los venis Venga se la baila, sabrosote Y vamos a bailar con el pangaroco Y ahora vamos a bailar el pangaroco Y ahora vamos a gozar el pangaroco Y así de la baila la que te le gozará Y todo el mundo hablando del pangaroco Uno, dos y tres bailando todos Uno, dos y tres hay que saltar Quiero todos a bailar, quiero todos a brincar Con el pangaroco Vamos a bailar, vamos a saltar Saltando, saltando, saltando Fuerte, fuerte, fuerte Vámonos Y desde la luz durando Todos todos en lo vital Una nueva función 2011 compadre En el disco Los vanes Los vanes Vamos a ganar de la barrea compadre Vámonos Vamos a bailar el pangaroco Que huele el sensor Mi boca está buena Huéle el sensor El taré Mi boca está buena Mi boca está buena Y ahora vamos a bailar el pangaroco Y ahora vamos a gozar el pangaroco Y así de la baila la que te le gozará Y así de la baila la que te le gozará Y ropa la papara El mundo hablando del pangaroco Uno, dos y tres bailando todos Uno, dos y tres hay que saltar Y ahora todos a bailar Y ahora todos a brincar Con el pangaroco Vamos todos a bailar ¡Saltando! 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 ¡Saltando!